Bienvenidos a panamamerica.com.pa. Les presentamos un resumen de las principales informaciones que hicieron noticia en Panamá y el mundo hoy miércoles 10 de octubre de 2014. El dirigente docente Diógenes Sánchez cuestionó el negociado que están haciendo algunos colegios particulares en el país al aumentar la matrícula injustificadamente y sin consultarle a los padres de familia, por lo que presentaron una queja ante la Codeco para que intervenga junto al Ministerio de Educación y se regulen a los colegios que han convertido la educación en un negocio a juicio del dirigente con excusas falsas. Una actualización sobre las reglas del comercio internacional reciben desde hoy en Panamá los diputados del Parlatino de parte de representantes de la Organización Mundial del Comercio en el marco del taller regional para parlamentarios de las Américas. El Parlatino informó en un comunicado de que la cita de tres días se enfocará en discutir temas como la integración comercial en América Latina, los acuerdos regionales de comercio y la reducción de la pobreza. Iker Casillas, capitán del Real Madrid y la selección española, aclaró que cuando aseguró que se sintió aislado, recordando su peor época en el club, enfrentando al portugués José Mourinho hace año y medio, no se refería al presidente Florentino Pérez, sino al club. Si te soy sincero y tengo que hablar del presidente, lo hablaría con él primero. Cuando hablas de quedarte aislado es porque un jugador cuando lleva tanto tiempo jugando al fútbol, al dejarlo está más apartado, pero no tengo que matizar nada de mi presidente porque si me hubiese referido a él, habría dado su nombre. Añadito. Cruz Roja de España, país donde han muerto dos personas por ébola y se produjo el primer contagio de la enfermedad fuera de África, lanzó un llamamiento para recaudar 383.100 dólares para su plan de respuesta frente a la epidemia en Sierra Leona, Guinea, Conacri y Liberia. Son tres de los países con mayor número de víctimas mortales por el virus del ébola, recordó la organización humanitaria que cuenta con el centro de tratamiento de ébola en Sierra Leona, donde ya han enviado 33 delegados de emergencia. A través de nuestras redes sociales preguntamos qué opina del plazo de siete días que dio Panamá a Colombia para que la retire de la lista de paraíso fiscal. Alice Colli Ortega nos escribió, siete días, mucho tiempo. Las acciones debieron tomarse de inmediato tal y como ellos hicieron. Y las guisa. José Arjona opina, me parece muy bien, ojalá no todo quede en ladrar y ladrar y no morder. Guillermo del Toro parece tener el don de la ubicuidad en Hollywood, algo que según aseguró no hubiera podido lograr de no ser por el apoyo y la confianza que le brindó el director de cine español, Pedro Almodóvar, en un momento crítico de su carrera. El apoyo y la confianza de Pedro como productor ejecutivo fueron vitales para que yo siguiera existiendo. Se lo agradeceré el resto de mi vida. Es una deuda que tengo con él, con España y con el cine español que vivía en un momento de oro. Esta y otras notas, por supuesto, lo podrá encontrar en nuestra edición impresa. Recuerde también seguirnos en Twitter, arroba Panamá América o hacerse fan en Facebook Diario Panamá América, se lee distinto.